Miren, antes de entrar en el cogollo del contenido de la moción y de la enmienda, sí que quiero recordar una cosa, porque es muy importante que el precio de la factura de la luz se ajuste a la economía real de las familias, pero más importante que eso es que todas las familias tengan derecho a tener luz. Y a día de hoy en la Comunidad de Madrid hay 4.000 personas, entre ellas 1.800 menores, en la Cañada Real, que llevan más de tres meses sin tener luz eléctrica. En un tiempo en el que hemos pasado las más bajas temperaturas en décadas y las han pasado sin poder tener luz. Bien, dicho esto, refiriéndome a la moción de Ciudadanos, decirles en primer lugar que es una moción que no nos parece mal en su contenido. Es cierto que nosotros somos partidarios de los impuestos, no nos suelen gustar las bajadas de impuestos. Creemos que no hay mayor muestra de patriotismo que pagar impuestos. Pero también es verdad que hay que diferenciar entre impuestos directos e impuestos indirectos. Los impuestos directos se graban en función de la renta y los impuestos indirectos son iguales para todo el mundo. Y el IVA es un impuesto bastante polémico en este sentido. Y nosotros y nosotras, de la misma manera que creemos y estamos, porque los productos de higiene femenina, por ejemplo, como las compresas y los tampones, pues deben ser grabados con un IVA súper reducido del 4%, creemos que el precio de la energía, el precio de la luz, también debería de tener una tarificación de IVA que no fuese la de la franja más alta. Nos parece, además, que varios de sus puntos de acuerdo, bueno, pues, buscan cierto consenso, están planteados en términos genéricos, impulsar las iniciativas legislativas precisas para regular una garantía social de acceso a los suministros básicos. Estamos de acuerdo. Quizás, si entrásemos al detalle de cuál deberían de ser esas medidas, pues entraríamos en mayores dificultades. Pero sí que nos parece un tanto incompleta su moción, por no referirnos a cuestiones del pasado, porque es verdad que el problema de la luz eléctrica, del precio de la factura de la luz, pues no es un problema del Gobierno socialcomunista. Parafraseando al señor Díaz, el precio de la luz alcanzó sus niveles más altos en etapas anteriores bajo los gobiernos del Partido Popular y, sumando el cómputo de todos estos tiempos, pues se ha visto reducida en comparación con aquellos años. Pero es verdad que no siendo la moción que nosotros presentaríamos, porque creemos que lo que hace falta es una reforma en profundidad del sistema eléctrico, lleva toda la razón la señora Monterreal en lo que planteaba con el peculiar sistema de subasta marginal que hay en torno a la energía, que es algo autóctono, nativo de nuestro país, que no se ajusta a los cánones europeos y por el cual se aplica siempre el precio de aquella energía más cara. Es como si uno va al supermercado, compra tres productos, uno cuesta cinco euros, otro diez y otro quince, y te cobran los tres a quince euros. Pues esto no tiene ningún sentido más que, bueno, pues beneficiar sobremanera a los oligopolios del sector. Pero nuestra principal preocupación en lo que se refiere a la luz tiene que ver con la pobreza energética. Ayer mismo salían los medios de comunicación que en el último año han aumentado en 800.000 personas en nuestro país las familias en situación de pobreza severa, que alcanzan ya los 11 millones de personas. Y en nuestra Comunidad de Madrid cabe recordar que desde 2014 los datos de pobreza de nuestra región son más altos que los de la media europea. Y el año pasado, el año, bueno, el 2019, un 6% de madrileñas y madrileños tuvieron retrasos en el pago de recibos. Es decir, hay muchas economías de los hogares que no pueden resistir siquiera el coste tan elevado de un producto básico como es la energía. Por eso, nuestras compañeras y compañeros de Más Madrid han elevado una proposición de ley para la democracia energética en la Asamblea de Madrid, porque además a nivel autonómico hay márgenes para regular y para actuar en el sentido de protección a las familias más vulnerables. Y por eso les hemos querido plantear la adición de estos acuerdos, porque creemos que es el problema a mollar de lo que tiene que ver con la factura de la luz, el de aquellos hogares que son vulnerables. Y hay soluciones que se pueden poner en marcha desde la Comunidad de Madrid, la cual los últimos años ha abandonado por completo la necesidad de lucha contra la pobreza energética. Y esto es grave y es peligroso. Miren, en 2015, yo recuerdo, además tuvimos ese debate aquí, en este pleno, la Comunidad de Madrid creó un fondo solidario para luchar contra la pobreza energética al que aportó un millón de euros. Los colegas del Grupo Municipal Popular lo trajeron aquí y lo sometieron a votación. Bueno, ¿qué pasó con ese fondo? Bueno, pues luego fue elevado a dos millones de euros en el año 2017, pero apenas se ejecutó el 20% de los dos millones presupuestados. En el año 2018 fue eliminado en su totalidad el importe, dejando la partida presupuestaria en la que estaba recogida con cero euros. Y en el 2019 y en el 2020 ni siquiera aparece la partida presupuestaria. Las únicas transferencias en lucha contra la pobreza y la exclusión social son las destinadas a las ONGs para proyectos de integración e igualdad que, por otra parte, se hacen en las administraciones locales. En las memorias de 2019 de la Comunidad de Madrid no aparece ni una sola letra sobre la lucha contra la pobreza energética. La modificación presupuestaria de ese 100% para dejar a cero euros esa partida se hizo en septiembre de 2018. Y ocho, los presupuestos de 2019 y 2020, como saben, son prorrogados, por lo que se debería explicar a cuento de que se decide suspender ese gasto del programa. Hay comunidades que están haciendo cosas muy interesantes para luchar contra la pobreza energética y para mejorar el recibo. En ese sentido, y se lo digo a ustedes porque tienen la responsabilidad de gobernar en la Comunidad de Madrid, y les invito a fijar la atención en la Comunidad Autónoma de Baleares, por ejemplo, que acaba de solarizar nada más y nada menos que 275 hectáreas consiguiendo la autoproducción mediante energía renovable del 6,1% de la energía en la isla. Estas son medidas que se pueden tomar desde el ámbito autonómico y que contribuyen de manera decisiva a mejorar el recibo de la luz y, además, se hace utilizando energías renovables. En ese sentido, les invitamos a trasladar a sus compañeras y compañeros de la Comunidad de Madrid la necesidad de una tarifa social energética para hogares vulnerables y también apostar estratégicamente por la microeficiencia energética. Por eso, proponemos ese plan de choque de microeficiencia y también la apertura de la Oficina de Transición Ecológica, porque corremos el riesgo de perder una gran oportunidad que tiene que ver con los fondos europeos y con el dinero que llega de Europa para proyectos de rehabilitación energética, apostar por la renovación de los parques de vivienda y por mejorar su eficiencia energética redunda de forma directa en las facturas, en el pago, en el ahorro, por parte de las familias de las facturas. Pero, además, en el ámbito autonómico, en la Comunidad de Madrid, hace falta poner en marcha una estrategia de erradicación de la pobreza energética. Ya les digo que desde 2018 hay cero euros para combatir esta situación, cuando hay un 6% de madrileños y madrileñas que no pueden pagar el recibo, no aparece ninguna referencia en las memorias de la Comunidad de Madrid y, por tanto, pues hay una ausencia absoluta ante un problema que padecen muchas familias de nuestra comunidad. Y, luego, medidas para también transformar el concepto de consumo. Le queda un minuto para consumir los diez. Vale, muchas gracias, señora presidenta. Efectivamente, la energía es competencia estatal, pero las comunidades autónomas tienen margen competencial para establecer legislación en lo que tiene que ver con los mecanismos de protección a los consumidores vulnerables, señora Cortés. Absolutamente todos los puntos que hemos propuesto se amoldan a las competencias autonómicas. Y, si no lo es, dígame por qué creó un Gobierno del Partido Popular un fondo contra la pobreza energética en 2015. Digo yo que lo haría bajo algún mando competencial. Y esto, además, lo dice la propia Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética. Mire, no me diga usted que no es cosa de la Comunidad de Madrid lo que está pasando en Cañada Real, porque no es cierto. Claro que puede actuar la Comunidad de Madrid. Y, además, no necesita irse muy lejos para tener un ejemplo. Pasó aquí en Móstoles, en el mandato pasado, donde hubo un corte de luz que afectaba a las sabinas. Y en 24 horas, gracias a la actuación del Gobierno, todo eso se solucionó en pro de la protección superior del menor, que es lo que más nos preocupa. No creo que haya 1.800 menores en la Cañada Real haciendo plantaciones ilegales de marihuana. No olvide usted que, en derecho, los delitos son individuales, no son colectivos. Aquel que esté cometiendo delito, que lo pague. Pero no puede pagar toda una comunidad de 4.000 personas por los delitos de personas concretas. Y, además, están localizados quienes son las personas responsables de ese delito gracias a un informe de la Policía Local de Rivas, Bacia, Madrid, que le entregó personalmente su alcalde, Pedro del Cura, a su portavoz nacional y alcalde de Madrid, a horas parciales, Martínez Almeida. Nada más. Muchas gracias. Gracias. Gracias a usted. Gracias. 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 Gracias.